... Está en estudios el senador Jorge Larrañaga. Jorge, buenas noches, gracias por compartir estos minutos. Muy buenas noches, es el gusto de mí poder estar acá en este canal amigo. ¿Es la primera entrevista televisiva después de la comunicación de que iba a ser nuevamente precandidato? Bueno, sí, no hemos hecho intervenciones periodísticas en muchos medios de comunicación. Esta es una de las primeras notas que en ese sentido estamos dando. ¿La dejó correr, dejó correr el tiempo y tenía claro en qué momento lo iba a anunciar o estuvo pensando si lo hacía nuevamente esto de ser precandidato? No, lo pensé por supuesto, pero también elegí mi tiempo para expresarlo. Me parecía que tenía el derecho de hacerlo más allá de cualquier circunstancia. Tenía también la responsabilidad de comunicárselo a los compañeros, a muchos compañeros que me lo reclamaban en todo el país. Y a mucha gente en función de todo un trayecto que hicimos conversando en distintos barrios, en distintas capitales departamentales de todo el país, en parte del 2015 y 2016. Entró en vigencia la venta en farmacias de la ley de marihuana esta semana. ¿Sigue pensando igual? ¿Derogaría esta ley? Yo creo que es una experiencia, lamentablemente, es una experiencia que se hace sobre la sociedad uruguaya, con efectos negativos en cuanto va a incrementar el consumo, evidentemente. Y que queremos ver qué es lo que sucede, pero seguramente tenemos la percepción de que esto más temprano que tarde va a fracasar, lamentablemente. Porque además no es coherente prohibir el cigarrillo, anunciar una campaña contra el alcohol y en el medio de esos dos locales permitir la venta de marihuana en farmacias. ¿Derogaría la ley o no la derogaría? Mire, habrá que ver la próxima composición del Parlamento. Hay que analizar el trayecto de vigencia de lo que está vigente para poder también determinar qué es lo que sucede. ¿Está a favor o en contra de una segunda planta de UPM? Mire, yo estoy a favor del trabajo y del desarrollo. Defiendo el desarrollo y el trabajo nacional. Por supuesto, si una planta de celulosa supone una inversión que beneficia al país, y hay seguridad de los riesgos que pueda tener desde el punto de vista ambiental, no hay que olvidar que el Río Negro tiene ya una base de contaminación importante, no hay que olvidar que el Río Negro tiene la décima parte de caudal que tiene el río Uruguay. Tiene que haber una garantía ambiental. Siento que el gobierno está negociando realmente con la Guardia Baja. Se le está dando mucha cosa a la inversión extranjera de UPM en la parte de impuestos, en la parte de zona franca, en lo que significa la inversión en materia de infraestructura ferroviaria, entre otras cosas. Hay que ver la relación costo-beneficio. Hemos solicitado informes al Ministerio de Transporte y Seguridad Pública, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Se los han dado? La contestación es pobrísima. En transportes es pobrísima la contestación. En el Ministerio de Vivienda se argumenta que no hay proyecto. Entonces, tiene licencia ambiental. Lo que en otras partes del mundo estaría prohibido, lo vamos a instalar en el corazón del país. ¿Tiene dudas entonces con respecto a eso? Bueno, yo quiero que me digan cuál es el proyecto, todo el proyecto, porque hay una suerte de oscurantismo en este tema, no se conoce nada. El gobierno tiene afán de firmar, pero no se sabe todavía bien qué firmar, la gente no sabe. No hay intervención. Por razones de tiempo le tengo que llevar a otros temas. El plenario del Frente Amplio votó equidad de género. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Haría lo mismo? ¿En la fórmula del Partido Nacional tiene que haber uno de cada sexo? Mire, no. Yo creo que tiene que haber lo que la voluntad ciudadana determine. Nosotros votamos la ley de cuota. Vamos a respaldar lo que sea el resultado de las urnas del día de la elección interna. Y seguramente la candidatura a la vice será resuelta por la convención del partido. ¿Usted no impulsaría una cosa así? Participación de la mujer, por supuesto, lo más que sea posible, pero no estoy de acuerdo con esa suerte de paridad. No me parece que sea consecuente con lo que la sociedad uruguaya reclame. Más allá de que he apoyado mecanismos e instrumentos de discriminación positiva. A la luz de lo que se ha conocido como caso Sendik, ¿debería renunciar Sendik? Yo no me voy a sumar al coro de lo que el presidente desafortunadamente denominó bullying al vicepresidente Sendik. Creo que hay situaciones de las cuales no se retorna, no se retorna. Ese es el problema que tiene el vicepresidente de la república. Es el problema que tiene la fuerza política. que si lo saca, obviamente es un presidente que por algo lo sacan. Y si tiene dificultades con la justicia, va a tener también problemas la fuerza política. Es un problema que es del vicepresidente de la república y de la fuerza política a la cual pertenece. Usted fue particularmente duro en Twitter, incluso con el asesinato a un policía. Este servicio 223, entre comillas, ¿habría que reglamentar eso o habría que seguir el camino que sigue el Ministerio del Interior no más 223? Yo creo que hay que analizar ese tema, porque es una realidad incuestionable que está sucediendo. Lo que fue durísimo y me parece totalmente errado el camino que eligió el subsecretario fue el de culpabilizar a las víctimas. No puede el gobierno, no tiene derecho el gobierno a culpabilizar a las víctimas. En ese mismo instante de un hecho doloroso, terrible, al cual no nos podemos acostumbrar, que es al asesinato transmitido por vía de las cámaras a la sociedad entera. Ahora resulta que para esculparse de alguna forma el subsecretario termina diciendo que el agente no debió estar en donde estaba, en donde encontró la muerte. Ayer acá mismo en BTV, a través de La Mira, dijo que el culpable es el delincuente, ni el dueño de la pizzería, ni el policía. Pero el Ministerio del Interior salió, intruyó a denunciar al comerciante. No, no, eso es correcto. A denunciar al asesinado y en el medio no encontraron al asesino. Y en eso hay ejemplos importantes donde el gobierno equivocadamente acude a un proceso de culpabilización de las víctimas. Las víctimas siempre tienen algún tipo de responsabilidad. Son las víctimas. Esta es la realidad que tenemos que asumir para enfrentar. Yo me siento también como ser humano dolorido porque recibimos hasta la crítica. Pero ustedes son gobierno, no somos gobierno. Integramos el Parlamento, pero no somos el gobierno. Integramos el sistema político, integramos el Senado de la República. Pero hemos aportado iniciativas, ideas en materia de seguridad. Concurrimos a un diálogo sobre seguridad para apoyar muchas iniciativas con resultados bastantes avaros. Es como en materia de política internacional. ¿El gobierno le da para adelante a un tratado con Chile y resulta que la fuerza política lo para en la Comisión de Asuntos Internacionales? ¿O una declaración con complicidad total con el régimen de Maduro del gobierno del doctor Tabarebaje? ¿Debería romper el Uruguay con Venezuela relaciones? Pero es una vergüenza. ¿Pero debería romper relaciones con... El régimen... No me quiera sacar títulos con cierta picardía. Usted me pregunte y yo le contesto. Nos conocemos hace muchos años, no tengo picardía. No, pero tiene el derecho a tenerla. Digo que hay que ser duros en la condena a un régimen que es una dictadura. Y que... Entonces, dicho esto, le agrego, es evidente. Es evidente que el Uruguay tiene que condenar un régimen dictatorial. Donde ya lleva más de 100 muertos. Y sin embargo, han elegido una suerte de colaboración con el pueblo para salir de la situación. No, señores. Es como si los venezolanos colaboraran, hubieran querido colaborar con el régimen militar uruguayo cuando los perseguidos y exiliados del Uruguay estaban refugiados en Venezuela. Lo llevo al final... Es una vergüenza. Al final de la entrevista, lo vuelvo al comienzo. La última vez que estuve con usted me dijo públicamente, me dijo, lo que no voy a hacer es candidato a la vicepresidencia. Voy a hacer... ¿Lo mantiene? Porque pretendo ser, por supuesto que lo mantengo, pretendo ser candidato único a la presidencia por el Partido Nacional. Senador, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Miguel. Y mucha suerte. Felicitaciones por el programa y realmente la puesta esta en escena está muy buena. Le agradezco.